Y recién luego de la pandemia con el gobierno de Alberto hemos podido reflotar y empezar a financiar y a trabajar al respecto. Viene en alza el tema. Sí, sí, viene en alza y va a estar cada vez mejor. En este momento se están trabajando, estamos haciendo en la zona de Balcones del Valle, se están haciendo en la ciudad 204 viviendas a través del plan Procrear. También se están haciendo, acá las tengo todas anotadas, hay diferentes obras. Las 33 obras que está haciendo la empresa Villegas, en el barrio Guayra, sobre la calle Galina. Las 204 viviendas las está haciendo Sudelco. También tenemos 9 viviendas que estamos gestionando. Estuvimos en gestiones la semana pasada con el IPB. Y bueno, y vamos a hacerlas compartidas, o sea, compartiendo los gastos con el IPB y el municipio para hacerlas. Eso es en la zona de La Murga y Muster. También estamos gestionando 26 viviendas. ¿Qué va a ser las 26 viviendas en los alrededores del Moreira? Otras 9 en lo que es el barrio San Martín. También tenemos las 71 viviendas que ya están a punto de empezar, que en la zona del barrio Santa Catalina, que lo va a hacer Villegas-Dierco. Y bueno, estamos tratando de solucionar un poco algunos de los problemas que hay en la ciudad. Las gestiones que hace el Intendente, las gestiones que se hacen en la provincia, son amplias y son constantes. Y bueno, tratamos de llegar a la gente y acabar con esta problemática.